Gracias, gracias por haberme invitado a la Panamá. Yo tuveme gracias. ¿Tenemos que estéis aquí con nosotros? Dios, Dios, Dios. ¿Quieres ganar? Gracias. Pues, muchas gracias a todos. Los líderes que ustedes tienen, el 3.14, que no se van a perder este viernes para nosotros. ¿Cuáles? eso es solo una una de las cosas muy interesantes la tenemos que traer y vemos que no se la van a perder porque es un programa de ocupación y de un estudiador literalmente, entonces estamos quitándose un poco de tiempo de eso yo quería enseñar cartas de la ecuatología hay mucha gente que tiene que estamos usando en el programa uno de los días es que mucha gente tiene muchos es el caja de espíritus oh oh quería encendiendo está bien si, si, si manos arriba yo si, tenemos tres eso lo que me ha explicado en la caja de espíritus es una radio movimentada que hace es circula a las frecuencias y ayuda a la habilidad a los espíritus y muchas veces que vamos a investigaciones no escuchamos estamos utilizando la grabadora digital porque eso es más o menos un tema unificador para ellos hablar y vamos a hacer lo que me pillan me pillan aquí vamos podemos ver que está ayendo a todas las frecuencias en las cuestiones muchas veces estamos hablando de los espíritus entonces ¿qué es tu nombre? 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 con nosotros. La diferencia entre los que tuvimos, donde ha sido lo más fuerte que hemos estado, que es toda mi imagen, no sé si es mi imagen. Porque ha estado en una de las páginas de Dios, pero hay un primer año con este caja de espíritus, nos ocurrió algo interesante. Dios pregunta, ¿sabes mi nombre? Entonces, claramente se escucha Dios. Entonces, estima a René, René, que está junto a Dios, entonces Dios pregunta, ¿cómo se dio la persona que está conmigo? con las voces que dicen que yo no voy a hablar de mí. Pero no. El que está hablando Oscar ya pasó en el negocio del más allá, hace probablemente un mes, un mes y medio. Yo recuerdo que el programa hicimos aquí, porque era increíble cómo era la... ¿Cómo se puede llamar el podcast? No, pues es una... es un voz que ahora me preguntan acá. Pero si el programa que les preguntan es normal, se preguntan quién eres. Entonces, a veces te ayuda a escuchar si hay... Es como un amplificador. Porque muchas veces, como cuando fuimos a... cuando grabamos el episodio de la Casa de los Duendes, en la Casa de los Duendes no escuchamos muchas voces en la primera parte. Y cuando utilizamos la caja, es como un amplificador para ellos. Entonces, es más fácil para escucharlos. Es que habla Rido Blanco. Mira, a eso quiero comentar ahorita, y yo quiero... no tengo la oportunidad de mencionarles. No somos responsables. Esa es la importancia de Dios, que se ha faltado, y que nosotros, este, identificamos el concepto de todos los espíritus. No. Yo, en lo personal, y el señor Amede también es ahí, no creemos incluso en el espíritu de cosas. De hecho, cuando no se hace algo totalmente, yo, es una cosa que significa, a mi evidencia, de una manera científica, con la explicación, no llevamos menú, no llevamos ningún tipo de... Algo que se pueda pasar para que la gente no crea, la denuncia, pues, a la respuesta, porque ellos, ellos deciden si la gente cree, si no cree, pues, exponemos. En ocasiones denuncian, decimos al público, no sucedió nada, o sea, realmente no ocurre nada. No nos acabamos de decir, ocurren cosas. El público lo decimos, o sea, que decidimos ocurren, y miran algunas cosas. ¿Y a ustedes los envían, los envían gente, o cómo es que llegan a algún lugar? Mira, eso es muy interesante, porque, de hecho, el programa prácticamente... Ah, es un programa. Ah, es un programa. Ah, es un programa. Pero, sí. Ah, de ellos, ojalá que queremos poner a ver eso que está ocurriendo en ese momento, pero lo importante, quiero, como regresar, para la presentación, que, yo os pregunto en ese... ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Es una casa, que está abandonada. En esa situación, yo pienso que son distintos, ah, que están lavados, que, ojalá que pueda, ojalá que pueda, por eso.